Hoy en Misioneros por el Mundo, Honduras. Una misión a ritmo de garífunas y aborígenes. Un evangelio que va en cayuco. Un mensaje que se lee con velas porque llega ya donde no lo hace la electricidad. Hoy descubrimos cómo fe y vida van de la mano en este país de Centroamérica. Los nombres acá no se pueden repetir, van variando alguna letra o eligen una palabra que les gusta. Como Gorbacho, Messi, Ronaldo, Jackie Chan. Y para comer, ¿dónde hacéis la compra? Aquí tienes el supermercado. La persona mata vaca, entonces dicen, ha matado vaca en tal barrio. Salvina tiene una hermana enferma mental, tiene que estar encadenada. Tenemos grandes necesidades, pero Dios nunca nos deja, siempre nos ayuda. Se pregunta cualquier joven qué quiere ser de mayor, un narcotraficante. La gente que se dedicaba a eso comía y vivía relativamente bien. ¿El padre viene a hacer ejercicio con vosotros? Sí. Va, no hombre, no mientas. No, el padre no hace ejercicio, no hace pesa. No ve, no se nota. ¿En estas barcas marchas? Claro. Dice el papa que la iglesia es en salida. Pues hay que salir de aquí. Me voy a echar crema. Que no se que me saco corota. ¿Qué se hacen en el pelo? Poniendo postizos. ¿No te pesa? Que los negros tienen un baile que se llama dudú y una bebida que se llama trium. La tierra justamente pertenece a la Standard Fruit. ¿Una multinacional? Sí. Que legalmente sabe que no, pero... Nosotros los queremos quedar porque queremos trabajar las tierras. Hace 15 años, tres campesinos fueron asesinados por el girante de la Standard Fruit. ¿Se cura a la gente del cáncer con la medicina natural? Claro, recetamos emplastos de barro porque tiene la capacidad de deshacer tumores. Tiene radioactividad. Con esa radioactividad el barro actúa. ¿Verdad? Increíble. ¿Cantan en inglés? Se intenta ser bilingüe porque aquí todos piensan en el Estado. Uno es a pasar por la frontera dejando las espaldas rayadas y otros legales. Al no haber trabajo aquí, mi idea es ir. Hoy la misión comienza con un viaje de seis horas en Cayuco, por mar, lagunas y manglares con rescate de náufrago incluido. Llegamos al desconocido paraíso de Barra Patuca. Ana, Idoia y Ana. Ajá, hola, bienvenidos, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿qué tal el viaje? Hola, Jando y Bardán. Un largo y mojado viaje. No, hombre, no ha sido para tanto. Sí, ha sacado todo un poquito, ¿verdad? ¿Vivís aisladas del mundo? No, está todo cerquita. Solo en Barra Patuca. ¿Dónde está Barra Patuca? En el departamento de Gracias a Dios. ¿Cómo habéis acabado aquí? Bueno, pues la comunidad de Misebi llegó acá en el 2011. Fue una petición de los padres vicentinos. ¿Y aquí con quién estáis? El pueblo es Miskito. Es un pueblo originario, muy importante de la zona y en la parroquia se comparte con los Tahuascas y los Pech. ¿Hablarnos de los Miskitos? Uy, los Miskitos... Uplapainkirasá, Miskitunani. Son gente muy diferente al resto de los hondureños y, bueno, tienen su propio idioma, sus bailes. ¿Qué hablan? Miskito, Miskituvila. ¿Cómo llamáis el Miskito? ¡Upa, saura, saura! Es un poco difícil. Ella sí puede hablar bastante Miskito. Yo entiendo alguna palabra y digo alguna que otra y Ana está empezando. ¿Cuánto tiempo llevas, Ana? Nada, cuatro meses. Voy a hacer este mes. ¿Y bien? Muy bien, muy feliz. Pues aquí os vamos a dejar con Ana. Ella os va a presentar todo el pueblo y nos vamos por ahí a arreglar algo para comer. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Estamos entrando en Barrio Amistad, pues uno de los barrios más típicos, ¿no? Es una especie de Venecia. Patuca está rodeada de agua por todas partes, entonces aquí van a ver una peculiaridad del puente que se levanta y es para que pasen los pescadores con su barca. ¡Qué alta ingeniería patuqueña! Y en el río la gente veo que hace de todo. Sí, todas esas casitas que veis ahí por el borde del río son las letrinas. Al mismo tiempo se bañan ellos, se lava la ropa, se pesca. Los coches. No hay coche. Aquí vivimos sin coches. Cuando yo llegué no había ni motos y ahora se ve alguna que otra moto, pero es tranquilo. Bueno, pues como pueden ver acá las casas están todas un poquito levantadas, es porque en época de lluvia se inunda todo. A pesar de que hace bastante calor también usamos botas de agua. ¿Y en época de lluvia sale la gente a la calle? Sí, claro. Ellos siempre sin ningún problema además y descalzos. Por eso las chancletas de amarrar, porque si no se te quedan pegadas en el barro. Naxo, ¿túbni yamni? Ya, ¿túbni yamni? Naxo, ¿túbni yamni? Bien. Ok, pues él es Frédéric, es un buzo lisiado. Ahorita él nos va a contar un poquito qué pasa con eso de los buzos lisiados. Entonces, vamos a pasar. ¿Cómo buceabas? De aquí, de la comunidad, nos lleva un bote de pesquero de un viaje de 12 días para trabajar mar adentro. Nos lleva a sumerir a 120, 130 fies para conseguir langosta, caracol, todo eso. No es adecuado con los materiales que ofrecen los dueños de los botes. Por eso se fracasan muchos, muchos jóvenes. Lo dejan así, como yo ahorita estoy. Cuando estuve bien, sí contaba conmigo, pero al enfermarme, me trajo y me dejaron como si fuera nada. Tu jefe, ¿y qué te pasó? Paralizar. Enfermedad del buceo. Ellos al bajar sin el oxígeno adecuado se quedan sin oxígeno y eso provoca que se paralicen. A veces los llevan a la cámara hiperbálica, pero no es suficiente o es demasiado tarde. Y le deja la vida truncada. Sí, para siempre. Estamos empezando a hacer unas pequeñas manualidades. Yo le propuse de que por qué no hacíamos aritos, algo para las niñas del colegio, que son bien presumidas por acá. Y entonces él está haciendo, yo le estoy enseñando y estamos vendiendo allá en el dispensario que tenemos nosotros los aretes de Frédéric. Esta es mi hija, la única que tengo. ¿Y vives con su...? Con mi familia, con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos. ¿Y con tu mujer? No, no tengo. Bueno, pues aquí nos puede mostrar un poquito el trabajo. Somos diseñadores, jugamos a diseñar. ¿Te sientes útil haciendo esto? Sí, súper. Es una buena ayuda. Porque hasta ahora estos años, ¿qué hacías? Nada. ¿Aquí sentar? Sí, nada. Por eso yo empezábamos a ver esto de artesanía o buscar de alguna manera, pero como él dice, están abandonados, ¿no? Entonces, nos vemos la otra semana. Ahí arreglamos, Frédéric. Tinky, tinky. Bueno, pues aquí tenemos el método de limpieza de misquito. Un día como hoy, que se barra el patio, se limpia y luego se hace así una pequeña hoguerita y así nos deshacemos de la basura por acá, porque no pasa el camión de la basura. Y para comer, ¿dónde hacéis la compra? ¿Hay supermercado? No, supermercado no. Hay unas tienditas que tienen algunas cositas, pero aquí tienes el supermercado. Un método de ahorro son las vacas, el ganado. Entonces, la persona cuando necesita efectivo, mata vaca, entonces dicen, ¿Se ha matado vaca en tal barrio? Entonces tú pides una libra, dos libras, tres libras, y la gente te consigue. Y luego, nosotros, algunas cositas se compran en la ciudad, junto con el medicamento. ¿Y cómo llegan hasta aquí? En barco. Entonces, te vienen tus 30, 40 cajas, pero aquí tienes que prever todo con muchísimo tiempo. Aquí la Navidad, tienes que hacer la compra en agosto, en septiembre, cuando vayas a la ciudad y pensar, ¿qué voy a necesitar para Navidad? Cosas de la casa, tienes que tener siempre repuestos, ¿no? Si se te daña algo, va a tardar meses en llegar. ¡Naxo! ¡Naxo, Penz, ma! ¡Peng! ¡Uva, Lilia! ¡Uva, Uva, Lilia! Eso es muy alegre de que lleguemos. Muchas gracias. Ok, igual. Pues Albina tiene una hermana enferma mental. ¡Naxo, Leticia! ¡Toni, Yavni, Leticia! Tiene que estar encadenada. Las manos, miren. Se hace daño a sí misma. Que este tipo de enfermos tengan tratamiento diagnóstico. Desde 2007 tenemos así amarrado. Están como medio escondidos, ¿no? La familia, la verdad, que sufre bastante para cuidar. Cuando ella anda en el camino, se orina así nomás en el camino y entra como humano para no tener así más en frente de la gente. Pobrecita mi hermana está sufriendo mucho así. ¿Nunca sale de casa? Nunca. Así tenemos amarrado. Se murió mi papá, se murió mi mamá. Yo y mi hermana, aquí estoy cuidando. ¿Y nació enferma? Normal era. Pero cuando tenía 13 años empezó así. Nadie sabe con qué nos sucedió. Solo Dios sabe. Tenemos grandes necesidades. Pero Dios nunca nos deja. Siempre nos ayuda. ¿Y la ropa se la quita? La rompe. En Patuca tenemos nueve enfermos mentales. Entonces hay nueve familias que viven una situación parecida a esta. Bueno, pues con Albina es una de las familias que ayudamos un poco. El hijo de Leticia tiene un hijo. Está becado dentro de la parroquia y vienen a hacer refuerzo escolar. Clases de español y de matemáticas. Saludo a Miskito. Con un beso solo. No, no es beso. Aspiran a uno. Entonces no es beso, beso. Ellos hacen un saludo. Te aspiran el alma. Sí, así. Que le vayan bien, pues. Gracias. Bueno, pues parte de nuestro trabajo desde la pastoral social es un poco esto de calle, ¿no? Casa por casa ir conociendo un poco esta realidad. Y aquí es todo ensayo-error. Digamos que la misión está como muy al principio. ¿En España qué hacías antes de venir aquí? Hace muchos años. Pues yo trabajaba en España. Estaba trabajando en una constructora. Bueno, lo dejé para ir a Bolivia. Estuve ocho años en Bolivia y desde hace dos a Campatuca. Decidí, ¿no? Que ya que tenía que gastar mi vida hacerlo en algo que realmente me llenara. Naxo. Nina. Marco. Marco. Nina. Tum. Y Carlos. Solo me quedo con Carlos. Los nombres acá no se pueden repetir. Para repetir el nombre tienes que pedir permiso a la persona y pagarle por el nombre. Por eso a veces van variando alguna letra o eligen una palabra que les gusta. Tenemos nombres muy graciosos. ¿Cómo? Como Gorbacho, Ronald Reagan o Sor Felisa. El último, Messi Ronaldo. Jackie Chan. Tenemos un poquito de todo. En los libros de la iglesia se encuentran los nombres realmente graciosos. Bueno, pues aquí tenemos la cárcel de Barra Patuca. Bueno, viendo el tamaño se ve que no hay mucha delincuencia aquí. No se usa tanto, la verdad. No se usa tanto. Un poco peculiar el tema aquí, ¿no? Hay mucho robo, pero saben quién roba, la propia familia los defiende. El día siguiente tú vas a pagar el rescate de tus cosas porque ya sabes en qué casa está. Antes no había mucho problema, pero ahora debido al consumo. ¿Al consumo de qué? Normalmente piedra. ¿Qué es piedra? Los restos de coca cocinado. Entonces, lo peor de lo peor de lo peor. Eso es un poco lo que se consume por acá. ¿Y hay mucha gente enganchada? Desgraciadamente, cada vez más. ¿Y hay dinero para pagar esas...? No, no. Pero aquí te pueden robar la olla llena de frijoles, la sábana, la cama, la manta, lo que sea, pero para seguir con ese consumo. Estamos en la parroquia. Vamos a celebrar. Hoy es día de fiesta. Domingo, la gente se pone muy elegante. Manning, manning. Manning. Nakismá. Pae. Y manani. Uva painkira. Guau, guau, guau. Ellas son las kukanani. No todas, ¿no? Hay alguna que se ha colado. Hay alguna un poquito más oden. Son las que van a hacer la ofrenda. ¿Y ellos? Ellos van vestidos de misquito. Este es el traje de tuno, que se hace con un árbol. Es el traje típico de acá, de la mosquitia. ¿Cómo viven ellos el ir a misa? Con la vida tan dura que tienen, su vivencia de Dios es como muy cercana. Pues a diferencia a lo mejor de lo que están acostumbrados allá por Europa, van a ver una iglesia llena de gente joven, de niños y hasta arriba, ¿no? Pero es todos los domingos así. Bueno, y aquí está la otra parte del trabajo. De lunes a viernes atendemos aquí a la gente. Aquí tenemos el dispensario y el ropero de la pastoral social. Acá vemos la venta. En la farmacia tenemos un poquito varias cosas, principalmente medicamento, pero luego también se venden algunas cosas de higiene, algunas otras cositas que ayudan un poquito a financiar ese medicamento. ¿Qué vende, Sana? ¿Qué preguntan estas señoras? Estas señoras querían un poquito de jabón para lavar la ropa y querían algún arito, algún pendiente, a ver si les gusta alguna cosa. Acá está la consulta. ¿Quiro ya? Hola, buenas. ¿Doctora? No, 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 por favor. Yo pinche de cocina de Ana. ¿Qué casos nos vienen? Pues de todo un poco y realmente te desbordan muchas veces, pero lo más elemental suele ser las hipertensiones y las glicemias, tema de azúcar en la sangre y suelen venir a hacer muchos controles de ese tipo. Pero puede venir de todo, desde una tos, un grano, una neumonía, de todo. Entonces muchas veces te toca inventar, investigar, preguntar. ¿Viene mucha gente del centro de salud que allí no los pueden atender y llegan aquí? Sí, 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 porque está desabastecido. Entonces, aunque estén allí las enfermeras que puedan atender, pues realmente es poquito lo que puedan hacer. Bueno, pues aquí ya tenéis lista la panga, la lancha para viajar hacia Paptalaya. Ya vais a empezar vuestro viaje de regreso y nada, ha sido un gusto teneros por acá. Soy muy valiente por estar aquí, ¿eh? ¿Tú crees? ¿Qué va? No aguanta cualquiera vivir aquí, aisladas. ¿Qué va, qué va? Aquí con buen pescadito, buen sol, buena brisa, el cariño de la gente. ¿Qué os mantiene aquí? La vocación, la fe y desde luego esto es tierra de misión. Pues en esta tierra os dejamos. Que os vaya todo muy bien. Hasta pronto, chicas. Buen viaje. Adiós, adiós. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! Cogemos una avioneta para llegar hasta Puerto Lempira, la capital de la provincia selvática de Gracias a Dios, conocida también como la Mosquitia. Desde hace tres años, Isaac es su párroco. Isaac. Hola, muy buenas, bienvenidos. Muchas gracias. ¿Misionero de dónde? De Valencia. ¿Y por qué Honduras? Pues porque nuestra congregación tiene acá misión y de seminaristas ya nos mandan para acá para ir conociendo y mi destino fue Honduras. ¿Y bien? Muy bien, la verdad. Estamos en Puerto Lempira, la Mosquitia, la zona indígena de Honduras. ¿Cómo se llega aquí? En avioneta. ¿Y este muelle? Toda la mercancía que nos viene es a través de este muelle y luego también para ir a las comunidades hay que cruzar la laguna y es por aquí por donde se llega. Veo muchos militares. Toda Honduras está militarizada, la Mosquitia más todavía. ¿Por qué? Por el tema del... Narcotráfico y la corrupción. La forma de solucionar eso es a través de control militar. ¿Aquí en el muelle los militares revisan todo? En el muelle, en el aeropuerto, por lancha también. Aquí nos encontramos con la calle principal. Es la típica calle de comercios. Es la que a todos los lados tenemos o supermercado o churrería que es como se lleva aquí a las tiendas que tienen casi de todo, ultramarinos, carnicería. Está asfaltada desde hace tres meses porque estamos en año electoral. Entonces el alcalde para promocionarse. ¿Qué venden las tiendas? Producción propia aquí, arroz, frijol, yuca, todo lo demás, verduras, fruta. Hay que traerlo de fuera, ropa hay que traerlo de fuera. Con lo cual siempre es el doble de caro aquí que en el resto de Honduras porque hay que traerlo en bote. ¿Y la gente puede pagarlo? La gente puede pagarlo en época buena. Ahora estamos, por ejemplo, en época mala porque es época de veda. Entonces no se puede pescar. La gente para sacar dinero efectivo normalmente lo que se dedica es que se va tres semanas al mar y con eso saca su efectivo. Esta es una de las carnicerías que tenemos en Puerto Lempira. Aquí sí que hay bastante ganado, sobre todo vaca. Cada X tiempo matan y pueden distribuir la carne a la gente que viene a comprar. ¿Y la despiezan ahí al sol, viene la gente y compra? Sí, así directamente. Y bueno, lo hacen con cuchillo o con machete. Tita en Yamni. Aquí nos encontramos con los productos típicos de alimentación, el frijol y el arroz. Y luego esto es mazapán, que bien se hace sopa con mazapán, pero sobre todo se corta en tajadas grandes y se frita y el sabor es parecido al de la papa. ¿No es una fruta? No, sale también de un árbol, pero hay que cocinarlo. Si hace frito, si hace tapado. Sí. ¿Es pescado o quieres comer con carne o con mantequilla o como sea? Tapado es hervido, es cocinado con agua. Ok, tinki, tinki. Tinki. Ahí sabe. Ahí sabe. ¿Y un misionero español cómo es visto aquí? Los de fuera son vistos que son de fuera. Tienen buena consideración de la Iglesia Católica por su labor social. El hecho de que deje su país, deje a su gente y demás para venir acá, son agradecidos. Mosquitia, Puerto Lempira. Lufa Fein. Lilia. Lilia lo que están haciendo es alegre, es que se están divirtiendo. Uva Lilia. Muy alegre de estar riéndose del padre y tomando fresquito. Son feligreses, padre. Sí, de uno de los sectores, el sector San Vicente. Catequista, delegado de la palabra, su esposo también delegado, pero no anda aquí. Por lo menos uno que está trabajando, menos mal. En lugar de andar paseando. Porque si todos pasean... Ah no, si han ido al velorio está bueno. Están perdonadas por esta vez. Bueno, nos vemos en dos de la tarde. Está bueno. Chao. Chao. Esto, por ejemplo, es predicadores ambulantes, hay un montón. Esta ahorita lo que está haciendo es promocionando la vacunación. Ahí delante hay campañas de vacunación. Como los bandos de antiguamente de España. Sí, como los bandos de antiguamente. Ahora aquí nos encontramos delante de Banco Atlántida, que es el único banco que tiene la ciudad, Puerto Lempira, y también el único banco que tiene todo el departamento de Gracias a Dios. ¿Para cuántos habitantes? Que son como 100.000 habitantes. Pues no hay cola. Bueno, tampoco. Muchos no tienen cuenta bancaria. Dos hombres armados en la puerta. Dentro hay dinero. Sí. Es de los pocos lugares donde se ve gente armada. Es decir, la diferencia, por ejemplo, de Puerto Lempira al resto de Honduras, es que en Honduras, en casi todos los comercios, tienes a un hombre con metralleta en mano. Aquí en Puerto Lempira, si uno hace alguna fechoría, no tiene dónde escapar. Por lancha, que está controlado por militares, o por avión, que tampoco puede. De aquí no sales. Ahora estamos llegando a nuestra casa. Y ahí está en el carro ya el Padre Javier, esperándonos, porque va a salir ahorita de gira, a una de las comunidades, a una zona para visitar la gira pastoral. Gabriel. Buenos días. Donisio, buenos días. Misionero. Vaya. ¿De dónde? De Albacete, mancheguico. Muy bien. ¿Y aquí qué está haciendo el coche? Pues preparándonos aquí con el motorista para salir de gira. ¿Vamos a cargar el coche? Dice el Papa que la iglesia en salida, pues hay que salir de aquí. Javier, ¿qué lleva? Pues llevamos de todo un poco. Una pequeña tienda de campaña para dormir, mi ropa. Llevamos siempre algo de medicina. Muchas aldeas te piden, sobre todo para las lombrices, para todos los bichos raros por ahí que se meten. ¿Y duerme en tienda de campaña? Pues sí, es una fórmula que me dijeron en sitios que ponen una cama, pero una tabla y se pone como un mosquitero. Pero ahí ya lo llevas todo incorporado y es de esas de dos segundos, se monta y se desmonta. Hay que ir ligeros. Vamos al embarcadero, a por la lancha. Javier, ¿qué es irse de gira? Salir del centro de la parroquia a visitar las comunidades, a compartir con la gente su caminar, su fe, sus luchas, sus sufrimientos. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Honduras? Aquí en Honduras muy poquito, yo vine a mediores de diciembre. ¿Y antes dónde estabas? Pues estuve en dos pueblos, en España, en Villamaléa y en Cenizate. Allí dormirías en una cama, aquí en una tienda de campaña. Sí. Bueno, eso al final es lo de menos, la gente lo mira así y, hombre, no, no es que duermas como en una cama. Pero es lo de menos, aquí fíjate, a lo mejor de incomodidades tal vez el calor. Bueno, ya hemos llegado al embarcadero. ¿En estas barcas marcha? Claro. Mira, otra realidad de estos lugares, que hay que conocer todo. Aquí el barquito varado es de narcos. Cayó y ahí dejaron el barco, me imagino que la carga pues... Volaría. Es un sitio de paso mucho de droga. Colombia, de Perú, tal, para Estados Unidos. ¿Y ese problema de la droga también le ven las comunidades pequeñas? Ah, sí. Hay comunidades que han sufrido una violencia tremenda. Es un sitio donde a lo mejor tiran droga, la gente la recoge, pronto viene un compradora por ella y ahí hay peleas. ¿Las marcas son de la iglesia? Sí. Aquí lo pone, mira. Iglesia Católica. Estas parroquias están preparadas para todo. Yo me voy a echar crema. Porque soy un poco pelón, ¿eh? Ya te has dado cuenta. Y que no se queme la cocorota. También hay que cuidarse algo. Y si no se cuida uno, pues pelecha aquí en cuatro días. Buen viaje, buena gira. Gracias. Audi, Audi. Audi. ¿No se pone el salvavidas? Le asiento. Que vaya bien. Gracias. Tinky Pally. Ahí sabe. Y que hay que ir. Ahora estamos llegando a Brotes Nuevos. Es el programa que tenemos desde hace 12 años para niños. Esto es para refuerzo escolar, también momento para poder jugar a futbolito y también para comer. No tienen recursos y puestos a pasar hambre. El que pasa hambre es el niño y no los adultos. Y luego, aparte, la educación es bien baja. Muy buenas, Alicia. ¿Cómo está? Muy bien. Pues aquí estamos en la cocina. Y aquí tenemos a la cocinera. ¿Y hoy qué tenemos de menú? Estamos cocinando gallo pinto. Gallo pinto. Arroz con frijol. Se le da un plato a cada niño. Sí. Cada día se le da un plato en la mañana y otro plato en la tarde. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Miller, buenos días. Buenos días. Matemáticas. Seguimos con la matemática, madre mía. Normalmente los repasos que se dan es de matemáticas y de español. Español porque no es la lengua materna. La lengua materna es viejito. Todo lo que más les cuesta es el español. A ver, ¿cómo anda la suma y la resta? ¡Wow! Ya está bien. ¿Lo hizo usted? Sí. ¿Cuando llegan al colegio se nota esta clase? Sí. Pero aún así, muchos de nuestros niños no saben leer. Terminan la escuela básica, que es noveno grado, y salen sin saber leer y escribir. Hay muchas comunidades que tienen maestro asignado y que el maestro no va. Solamente viene aquí cada mes a cobrar su sueldo y ya estuvo. Hasta que la comunidad reporta a la departamental que el maestro lleva dos meses sin aparecer por la comunidad, no se le puede jalar de la oreja porque no está dando clase. Miller, nos vemos. Terminen bien. Hasta luego. Tinky, tinky. La inversión que hay a nivel estatal en este departamento es bien poca. El asfalto eso lo han hecho porque este año es año electoral y hay que hacer algo. Aquí como todo, en las elecciones hubo mucha gente que votó porque a cambio de la votación lo que se regaló fue vaca. ¿Un voto, un trozo de vaca? Sí, así de sencillo. Pues ahora estamos llegando al centro de jóvenes y el primer edificio que construimos ahorita es un gimnasio. El cura de Puerto Lempira quiere que todos sus jóvenes estén fuertes. No, es decir, el gimnasio es una forma de entretenimiento, una forma de que estén ocupando también el tiempo de forma sana. ¿El padre viene a hacer ejercicio con vosotros? Sí. Va, no hombre, no mientan. No, no, el padre no hace ejercicio, no hace pesa. No ve, no se nota. No pasa por aquí nunca. Por aquí no, solamente para saludar. Lo que hay que hacer es comprar un espejo más grande porque a todos les gusta, ¿ves? Sí, a todos les gusta hacer ejercicio delante del espejo para mirarse. Nos vemos entonces. Nos vemos, padre. Hasta el sábado. Acá aspiran aquí los jóvenes en Puerto Lempira. Si usted pregunta, ahora va cambiando, pero si pregunta cualquier joven que quiere ser de mayor, hace tres, cuatro años la respuesta era narcotraficante. De lo que tenían experiencia, de que la gente que se dedicaba a eso comía y vivía relativamente bien. ¿Dónde hemos llegado? Pues esta es la parroquia San José, nuestra parroquia. Aquí es donde celebramos todos los días la Eucaristía y compartimos nuestra fe. Ahorita estamos con actividad de catequesis. Hoy celebramos la fiesta de Santa Luisa, entonces es un poco más lúdico porque es la patrona de las catequistas. ¡Uy, que ya miró los compites! ¡Apues! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Se golpeó en la cabeza el compite y no agarró. ¿Qué? Pues aquí le dejamos con esta gente. Pues ya nos despedimos aquí. Que vaya bien, padre. Ok, a ustedes. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. En estas costas del Caribe hondureño naufragó un barco de esclavos africanos allá por el siglo XVII. Hoy sus descendientes siguen viviendo aquí. Son los Garífunas, un pueblo de pescadores muy unido con lengua propia que luchan cada día por mantener su cultura, sus raíces y su fe. Y entre tambores y danzarines encontramos a nuestro siguiente misionero. Manuel lleva ya 12 años atendiendo a esta comunidad garífuna de la costa norte hondureña. ¡Banolo! Buenas tardes. ¿Estás animado? ¿Te encontramos? Aquí siempre están animados así, pues rapidito. Los discos de Misioneros por el Mundo. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Misionero de dónde? Nacido en Hospitalet en Barcelona, pero ahorita aquí desde hace 12 años. Es una de las 55 comunidades que visitamos. Es la única garífuna en nuestra parroquia. ¿Quiénes son los garífunas? Pueblos que vinieron de África, pero que han aterrizado aquí. Toda la costa norte, donde hay agua, por así decirlo, hay comunidades garífunas. ¿Qué tienen de peculiar en los garífunas? La raza que conlleva, vamos, no es muy diferente de cualquier comunidad que podría ser afroamericana. Es toda una cultura, una manera de pensar, de vivir en la celebración. Sí que la Iglesia Católica, pues a la hora de evangelización es igual, pero con el tema de los difuntos, espíritus, difuntos y demás, son un poco más originales. Pues venimos una vez al mes, tenemos la celebración de la Eucaristía, que ahí yo, y interesadamente, que ellos se hagan en su propia lengua todo lo más que puedan. Yo no soy capaz todavía de hablar garífuna. ¿Nos ha animado? Pues todavía solamente con el Wittibinafi de buenos días. ¿Y su forma de vivir la fe? Bueno, como mucho más alegre, rítmica y demás. ¿De qué estás riendo? ¿Tiene cosquillas también ahí? No, esto no tiene cosquillas. ¿Está en la peluquería? Ahorita en la peluquería, mañana a ver. ¿Qué se hacen en el pelo? Poniendo postizos. Eso se va enredando con el otro, que lo mío es más difícil. ¿No te pesa? ¿No te molesta? ¿Duermes bien por la noche con esto en la almohada? ¿Y se lo cambia cada mucho tiempo? ¡No vengan guapas! Es una bebida tradicional garífuna. ¿De qué está hecha padre? De la yuca. ¿Ellos tienen comidas diferentes al resto de hondureños? Sí. Tenemos nuestro plato de machuca, que en nuestra lengua le decimos el kudutu, que es plátano cocido, la leche de coco con pescado. Usualmente antes nuestros ancestros no usaban condimentos, y eso nos ayudaba. Y ahora tantas enfermedades, un montón de hipertensos, diabéticos, por el alto consumo de químicos. ¿Para gifiti? No hay gifiti. ¿Es parecido o cómo es? No, es de yuca. Bueno, de la yuca también, ¿no? Vamos a ver. Dame a mí también. Por favor. ¿Cómo se dice por favor en garífuna? Low flece. ¿Está bueno? Low flece. ¿Y gracias en garífuna? Sereme. Es en garífuna. Sereme. Está fuerte. Gracias. Sí, te va a gustar. Nunca he probado nada que sepa esto. Pero eso no tiene alcohol. No. Pero está... Ha fermentado un poco. Ha fermentado un poco. Tiene jengibre. El jengibre es lo que le da un poco de sabor fuerte. Hay una música con esto, ¿eh? Que los negros tienen un baile que se llama dudú y una bebida que se llama riu. Nos encontramos en Salado Lislis. Es una comunidad que se ha compuesto prácticamente de ocho grupos, de ocho empresas que están intentando conseguir una tierra. La tierra supuestamente pertenece a la Standard Fruit. ¿Qué es? ¿Una multinacional? Sí, es la que tiene la Dole. La marca de bananos y eso que se comercializan incluso en España se le concedió durante cien años el territorio para aquello que compraba también a veces de un dólar y tenía mucha más de lo que la ley permite. Entonces, esa parte extra que no le debería pertenecer legalmente es la parte que están queriendo conseguir toda esta gente. ¿Y a quién que trabajan? Básicamente de la palma y del coco. ¿Y ustedes qué hacen con esta comunidad? Pues atendemos como en cualquier otra comunidad, atención pastoral, pero bueno, intentamos también colaboración, pues bien sea en el tema legal. Hubo, bueno, todo un proceso legal. Estuvimos con el ministro encargado del INAH, del Instituto Nacional Agrario, y ahí le están diciendo que, bueno, que esta tierra realmente aquí como que lo ven difícil, pero que les pueden dar otra tierra en otro lugar. ¿Y por qué en estas no pueden estar? Bueno, el juicio que al final la Corte Suprema dictaminó, pues es que no se la podían quitar a la Standard Fruit, aunque legalmente se sabe que no, pero... Buenas tardes. Aquí venimos con estos señores de una Canal 13 de televisión. Los hemos querido enseñar, ¿verdad?, la lucha que están teniendo. Nosotros los queremos quedar porque queremos trabajar las tierras, ¿verdad? Y nosotros como ciudadanos hondureños, pienso que tenemos derecho a un pedacito de tierra aquí, para poder trabajar. ¿Qué posibilidades tienen de quedarse? Es difícil de contestar. Yo digo también que los que, mientras no haya una garantía de que en otra tierra tengan ya algo seguro, pues aquí tienen que estar. ¿Usted en particular a qué se dedica? A la agricultura, coco y palma. Tengo siete años de estar aquí. ¿Qué edad tiene, me ha dicho? 72. ¿Y no tiene jubilación? No, no hay. ¿Siempre hay alguien vigilando en este puesto? Nosotros mismos aquí somos los que vigilamos, hemos vigilado siempre. Nosotros aquí también tuvimos un desalojo por parte de las personas que han querido siempre esta tierra, pero lo que queremos es flora y fauna y vivir, y aquí tenemos nosotros nuestros alimentos. Aquí en el mar, aquí hay pescados, la gente vive con esos peces. Más sin embargo, Elina quiere mandar a esta gente para una tierra que allá dicen que solamente es unos potreros. No nos dan vacas, no nos dan animales para que vivamos allí de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quieren? El Estado de Honduras no quiere ninguna cosa favorable a nosotros. Aquí hay unos ancianos y muchas personas que hasta ya se murieron deseando tener esta tierra. ¿Por qué vigilan? ¿Qué temen, padre? Como están en una situación supuestamente ilegal, puede ser que pueden venir a dañar o a crear problemas o cualquier cosa para que quitarse esto para el Estado es un problema esto. El mes pasado coincidió en un Jueves Santo de hace 15 años, tres campesinos fueron asesinados por vigilantes de la Standard Free. Ellos estaban ahí ocupando la tierra y la Standard Free, decía que se fueran y demás. Ellos iban tranquilamente a trabajar por la mañana, les salieron, les rodearon, les dispararon y mataron. Como campesinos que somos y estamos en esta lucha de esta tierra y esperamos que algún día ustedes reconozcan y vuelvan a visitarlos. Aquí los esperamos. Nos encontramos en una zona donde es muy buena para la producción de cacao. Aquí lo que hacemos es la materia prima, lo que llamamos cacao en baba, para portarlo a través de ahí y luego la elaboración del chocolate ya se hace en el país, en Suiza, por ejemplo. Aquí está el ingeniero Ronnie, el que está de responsable. Tenemos unas 70.000 plantas ahora. ¿Cuál es el proceso desde que se siembra la planta del cacao hasta que sale el chocolate? Primero la injertación, posteriormente establecer la sombra en el campo, a nivel de parcelas con los productores, la siembra y al cabo de los tres años ya la producción. Esta es la fruta, el cacao ya maduro. Ya tenemos las almendras que son muy dulces, muy jugosas y esto es lo que traemos al centro de fermentación y es depositado todas estas semillas aquí en este cajón, queda tapado con hojas de banano. A los 13 días está seco y esa es la forma en que se comercializa. ¿Y en todo esto qué ha tenido que ver el papel de los misioneros? Ha sido fundamental porque la producción agrícola se ha visto fortalecida, la mejora de las condiciones de vida de los productores, el ingreso a las familias ha mejorado. Hemos alcanzado el primer lugar en calidad a nivel nacional. Gracias, Ronnie. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Estamos en el mero centro de Jutiapa. ¿Aquí es donde viven? Aquí vivimos, tenemos la vivienda ahí abajo. Aquí vamos a llegar al edificio de Cerso, es la ONG. Vamos adelante. Buenos días. Buenos días. Aquí comentándole a la baleada. La tortillita con frijolitos, queso, sencilla. Ya vienen todos los jueves. Sí, los sábados. Y los sábados, de bachillerato. Sí. Buenos días. Se puede interrumpir. Sí. Hay uno que quería descansar ya porque ha dicho sí, sí. Seguimos. Menos 2 con menos 6, queda. Vaya maestro, ¿no? No dejan y descansar los alumnos un segundo. ¿Qué tal Lesmes? Pues muy bien. Aquí estamos trabajando con estos jóvenes. ¿Y cómo ha terminado aquí explicando matemáticas en un pobrecito de Honduras? Muy fácil porque me han mandado. Y nosotros los religiosos tenemos votos de obediencia y alguna vez lo cumplimos, ¿no? Empecé a trabajar aquí en lo que llamamos maestro en casa. Es un sistema alternativo y yo estoy reforzando las asignaturas de mi área que son matemáticas, física, química y biología. ¿Las matrices cómo las llevan? Las matrices, bien. Creo que las van a llevar bien porque es una cosa muy sencillita. ¿Vienen de muy lejos o están aquí en el pueblo? Viven aquí en el pueblo. Pues hay de todo. ¿Quién viene de lejos? A ver, ¿de dónde viene usted? De Villahermosa. De Villahermosa. ¿Cuánto tardas en llegar? Salgo a las 5 y media. Sale a las 5 y media de casa. ¿Y llega aquí? A las 7. A las 7. De todas formas, usted enseguida agarra un bus, ¿no? Sí. Porque hay otros que tienen que caminar por la montaña antes de agarrar el bus. ¿Y usted, Lesmes, cuando se jubiló en España, no prefirió quedarse allí descansando? Lo del descanso no me va. Es decir, que yo disfruto trabajando. Que vaya bien, Lesmes. Vale, gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, buenos días, buenos días. Están aquí esperando toda esta gente para el retiro de este mes. Tenemos el retiro de delegados, catequistas y animadores. ¿Su labor cuál es? Pues son las personas que dirigen las comunidades, como si fueran los sacerdotes de la comunidad. Gracias, gracias, entonces, por todo el trabajo de hoy. Nos vemos. Chao. Nosotros ya nos tenemos que despedir. Ha sido un placer. Cualquier día nos encontramos por ahí. Seguro. Hasta pronto, padre. Hasta luego. Adiós. 46 años dando clase en España no le han sido suficientes. Recién jubilado, José Luis ha decidido seguir enseñando en Honduras y aprendiendo. Se ha aficionado a la medicina natural. José Luis. Sí, muy buenas. Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Ram, de Misioneros por el Mundo? Sí, aquí exactamente. Bueno, pues aquí estamos. ¿Misionero de dónde? Yo soy de Burgos, del norte de Burgos, de Medina de Pomar. ¿Y aquí dónde está? Estamos aquí en el Centro de Salud Natural de Hiloé. Las personas están esperando para que hagan el diagnóstico y para que les hagan el tratamiento oportuno. ¿Qué se quiere buscar con este centro? Aprovechar esa cultura de la medicina natural, recuperarla, que produzca un tipo de medicina que sea más barato. No todo el mundo puede acceder a la sanidad pública. La sanidad pública está muy mal. Los hospitales, muchos de ellos no tienen ni gasas ni productos para poder atenderlas. Los propios enfermos tienen que ir a comprárselos. Buenos días. Bueno, buenos días. Buenos días, hermana. Aquí estamos a la orden. Está aquí con nosotros la hermana Rita, que es el alma mater de esta obra tan importante de medicina natural que es Hiloé. Hermana, ¿cómo surge esta idea de crear un centro de medicina natural? Por la falta de medicinas y de personal de salud. ¿Es usted enfermera? Enfermera y trabajadora social. Quiero mostrarles acá el almacén. Aquí empezamos a hacer la preclínica. Su expediente diríamos así, ¿verdad? Acá tenemos lo que es la farmacia, algunos medicamentos elaborados por nosotros mismos. Hay para todas las enfermedades, algunos jarabes, algunas arcillas. ¿Y estas cápsulas que tiene aquí? Bueno, estas se llaman digestivas para problemas de colon. Por ejemplo, ¿esta señora qué se lleva? Bueno, ella lleva un alpiste, que supuestamente es el de los pájaros, ¿no? Pero funciona muy bien para problemas de riñones. Señora, ¿a usted le va bien este tipo de medicinas? Es primera vez que lo voy a tomar. ¿Y por qué ha venido aquí? Porque da medicinas y es para que me quita el dolor. ¿Los riñones tiene dolor? Bueno, a ver si le va bien. Gracias. Aquí en el almacén, tan solo con entrar ustedes se curan, simple y sencillamente por el olor de las plantas. Hay un surtido. Cuando se hace un examen al paciente, también se le van a probar las plantas. ¿Todas las enfermedades se pueden curar con una planta? No, no todas, depende de lo que el cuerpo requiera. Tratan incluso a pacientes de cáncer. Cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de útero. ¿Y no se ve la otra medicina, solamente medicina alternativa? Solamente medicina alternativa, porque precisamente el paciente se viene porque no quiere ir a la quimioterapia. ¿Cuál es la medicina natural para el cáncer? Es la que el cuerpo requiere siempre, pero va muy ligado a la alimentación, tipo vegetariano, al ejercicio también. Pero también está la orinoterapia y las plantas o algunas terapias caseras. Por ejemplo, viene una persona con cáncer de mama y ustedes, ¿qué medicina natural le dan? Con el examen se lo probamos a ver qué medicina requiere. Y recetamos bastante arcilla en plastos de barro, porque el barro tiene la capacidad de deshacer tumores. De hecho es que el barro tiene radioactividad. Entonces con esa radioactividad el barro actúa, ¿verdad? Increíble, increíble, ¿verdad? ¿Y se cura la gente del cáncer con la medicina natural? Claro, tenemos testimonios de gente curada. ¿Y qué puede costar un tratamiento? ¿Aproximadamente cuánto uva? Entre 900 lempiras. 900 lempiras que viene... Habrá algunos pacientes que le sobrepasan de los mil lempiras. ¿Mil lempiras todo el tratamiento? Por un mes, para un mes. Vamos a entrar al consultorio. Ay, con permiso. ¿Verdad? Ay, disculpen que las interrumpamos un poquito, pero ustedes pueden seguir. ¿Aquí qué hacen? La promotora de salud está haciendo un examen bioenergético. Con sus manos toca al paciente, ¿verdad? A la paciente para ver qué es lo que ella tiene. ¿Y esa piedra que tiene en la mano? Esta piedra es un cuarzo. Es una piedra para desbloquear. O sea, cuando un paciente está muy bloqueado por medicina o por estrés, entonces este es un desbloqueador, porque si no tuviera el desbloqueador, no le pudieran hacer el examen que le están haciendo. Es un diagnóstico. ¿Qué ve en esta paciente? Tiene problemas hepáticos en hígado y un problema de alérgico. Ella no puede consumir ninguna pastilla química, porque le da un problema de alergia porque ha padecido de hepatitis. ¿Y eso lo ve tocándola? Sí. ¿Y con la piedra? Transmisión de nervios. Hermana, ¿la piedra que hay debajo de la mesa? Esa también sirve para desbloquear. Se pone el pie encima. Ese incluso puede tener el desbloqueador la misma que hace el examen. Bueno, con permiso. Que vaya bien. Adiós, niño. En la sala de espera no le falta gente. Vienen de varios lugares. ¿Usted de dónde viene? Corocito, bonito oriental, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo hizo para llegar? Cuatro horas. Cuatro horas. ¿Viene gente de todo el país? Casi de todo el país vienen. Sí, hermana Rita. Bueno, pues... Muchas gracias. Onte se le ve fuerte, pero ha tenido que recurrir a la medicina natural en algún momento. De momento, no, de momento. Pero bueno, el día que haga falta venimos aquí, ¿verdad? Bueno, ya saben. Aquí estamos. Que les vaya bien. Adiós. 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 Bueno, pues ahora vamos a ver otra de las instalaciones de esta obra que estamos desarrollando. en esta parte de Jutiapa, ¿vale? Lleva poquito tiempo, seis meses. ¿Se ha adaptado ya? Bueno, ¿sabes lo que ocurre? Yo en la vida, desde los diez años, he estado yendo de un sitio a otro. Viviendo en una comunidad, en una escuela y toda la vida andando. En Chile, es decir, que al final uno tiene más facilidad de adaptación. ¿Y cómo ve el país? Este país tiene un problema muy serio de corrupción y de violencia. Se ha desarrollado una agricultura que está intentando exportar, fundamentalmente, café, cacao, frutas. Y ha ido mejorando poquito a poco. ¿Usted imaginó alguna vez que podría acabar en Honduras su jubilación? Pues mira, yo tenía la idea que volvía a América. Porque consideraba que era más importante aportar a un país más pobre, lo que tenía de fuerzas, que hacerlo allí. Incluso porque personalmente te revitaliza. Te genera nueva ilusión, nuevos proyectos. Los recomienda a jubilados españoles que no saben qué hacer. ¡Holín! Nosotros encantados. Yo hoy he hecho campaña allí para algunos. Y vienen de vez en cuando gente a hacer experiencias. Vamos a ver aquí el guachimán. ¡Buenos días! Hace ocho meses mataron al responsable de este centro, que le vinieron a robar. No le lograron robar y le esperaron y le pegaron un tiro. Así que por eso han puesto ahora esto que llaman guachimanes, los guardianes. Quisieron coger dinero, no tenían dinero, le pillaron. El caso es que al día siguiente le pararon el carro a la salida y ¡pum! ¡pum! y ¡pum! ¿Hay muchas armas? ¡Bum! Las armas todos tienen. Y luego, claro, en un momento de violencia o de venganza, pues sacan armas. No hay control de armas. Lo que se podía arreglar a veces de gritos o de golpes, pues sacaba caso de tiros. Y por aquí aquí también un par de pajas, que no es una borma, que me han mirado mal. Tú vas a la carretera, vienen con las largas. Lo primero que te dicen, no le des un flash de luz, porque puede ser el tío que se enoje y se baja y te pega un tiro. Aquí los más pequeños nos dan la bienvenida. Tenemos los niñitos de cuatro y quinto, lo que sería preescolar. ¡Hola! A ver, ¿cómo canta José Antonio? Venga aquí, cante un poquitín. A ver usted, venga, ¿cómo canta? ¿Cantan en inglés? Sí, estudian bastante en inglés. Se intenta ser bilingüe porque aquí todos piensan en Estados Unidos. Unos a pasar por la frontera dejando las espaldas rayadas, ¿verdad? Y otros legales. Hay mucho hondureño en Estados Unidos. Al no haber trabajo aquí, su idea es ir. Muchos van allí, entran ilegales, están trabajando allí, ganan dinero y hay niños aquí que tienen sus papás allí. ¿Y viven con las abuelas aquí? Con las abuelas, con las tías, con las hermanas. Las familias son muy abiertas, se apurrupan y apoyan mucho a Mentes, sí. Porque claro, ganar allí, que ganen 600 o 800 dólares, supone que aquí pueden aportar, dejar 200, 300 y mandar. Pues estos son los pequeñitos, los más bonitos de la escuela y que ya ven, bueno, pues que son amables, sonrientes y educaditos, ¿verdad? Mira, ahí ha dejado ya a los dos genios, ahí me los tiene ahí, a José Antonio y a Luis Alejandro. Es un trastillo de los buenos, buenos trastos, sí. Ahora estos niños van a tomar a merienda. Como salen muy pronto de sus casas, igual a las 6 de la mañana, pues evidentemente tienen que tomar algo a media mañana. Lo pueden traer ellos de su casa o bien aquí lo compran en lo que sería esta especie de cafetería, donde se hacen también almuerzos, comidas, ¿verdad? ¿En qué realidades viven estos niños? Estos viven empoblados, aquí alrededor de unos 20 kilómetros en cada uno, es un núcleo de 500, 300, 600 habitantes. Si a estos los ves vestidos de calle, los serían distintos. Claro, ahora todo es muy formalito y uniforme, pero los vistes, los ves, hay familias muy pobres, muy sencillas, que trabajan en el campo. Josué, enséñanos qué te ha dado la mamí. A ver, ven, venga, ábrelo, Josué. Hay un juguito, a ver, ajá, qué bueno, unas tortitas que tiene ahí, se llaman tortitas, qué ricas. Honduras tiene un problema serio en la educación, niveles muy bajos, el mundo del profesorado, también su formación es débil y por eso nuestro proyecto de hacer esta escuela. Nos encontramos aquí en la clase de primero, ¿verdad? Con la profe Carol y estos alumnos y alumnas tan majos están aprendiendo a leer, fundamentalmente, a escribir, las primeras escrituras. Ha estado toda la vida trabajando con niños españoles, ahora con hondureños, ¿mucha diferencia? Pues no, los niños son todos niños, es verdad que aquí les cuesta algo más, también el clima se afecta mucho para poder trabajar. Son más dulces que los españoles, son más amables, más simpáticos y agradables. Les gusta que les quieras mucho, ¿verdad que sí? Mira cómo les gusta. Mira, ese niño se llama Lempira, Lempira fue el jefe indio de Honduras, la figura emblemática y que aparece en las monedas. Saluda a Lempira, que parece que estás ahí muy duro. Hola Lempira. Y la joya, la joyita que es Ramón. Ramón Emanuel, sonríe, mira en la cámara. Pero esa bota ha venido de España. Sí, sí, ¿quién la ha traído? ¿Quién la trajo? Ah, se ha regalado una suma a mí, muy bien, muy bien. ¿Y ahí qué trae? Agua, agua, no, aquí no hay vino. Bueno, dale, dígale adiós a la cámara. Adiós. A ver, Mirana. Adiós. Adiós. Bueno, nos encontramos aquí en la playa de Romba, como a unos cinco minutos en coche desde el colegio y alguna vez venimos aquí a disfrutar también el buen tiempo. Es agua muy caliente porque estamos en el Caribe. Pues aquí le dejamos, disfrutando de su jubilación con sus niños, que le vaya muy bien. Vale, pues muchas gracias, que os vaya bien la Vuelta a España y recuerdos a todos, ¿vale? Vale, adiós, hasta luego. En la actualidad, 111 misioneros españoles permanecen en Honduras a pesar de los altos índices de violencia del país. OMP España ayudó con 43.000 euros en un año a las diócesis hondureñas de Trujillo y la Ceiba, las dos territorios de misión. Gracias a esta aportación, se pudo mantener los templos de estas zonas, apoyar a sacerdotes y catequistas y pagar el transporte y la alimentación de los misioneros. OMP España continúa colaborando con los misioneros en Honduras día a día. Gracias.